Bien, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, hoy nos encontramos en el cuarto día del evento que reúne a destacados conferencistas y ponentes del ámbito nacional e internacional, todo en el marco del primer Congreso Internacional de Investigación, en homenaje al doctor Julio Maita Quispe, organizado por la Universidad Nacional de La Tiplana a través del Vice-Rectorado de Investigación. El día de hoy continuamos con esta exitosa jornada de intercambios sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en el ámbito de las diferentes áreas de conocimiento. Damos a conocer que las conferencias vienen siendo transmitidas a través de la plataforma digital de la Universidad Nacional del Altiplano, en esta ocasión del Vice-Rectorado de Investigación, así como también compartido por la página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano, para lo cual damos la cordial bienvenida también a todos los seguidores de estas plataformas digitales. Y dicho sea de paso, saludamos también a todos los presentes que nos encontramos aquí en el auditorio, en la sala número uno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Y bien, luego de este preámbulo nos enfocamos de inmediato en la exposición del doctor José Salinas Gamboa, con el tema La Burbuja de la Curiosidad, tips para encontrar temas cautivadores en la investigación. El doctor José Salinas Gamboa es licenciado y doctor en Administración por la Universidad Nacional de Trujillo, profesor de pre y posgrado en diversas universidades del país, ha trabajado en diversas empresas públicas y privadas en el Perú, ganador del concurso de ponencias científicas 2017, investigador calificado Renacid, creador del semillero de investigaciones sinergia administrativa, per review de revistas científicas indexadas, conferencista nacional e internacional en temas de investigación científica para las ciencias administrativas, y es responsable de investigación científica de la Organización Latinoamericana de Administradores con sede en Argentina. Le damos la cordial bienvenida. Adelante, estamos atentos a su exposición, doctor José Salinas. Lo recibimos con fuertes palmas. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar aquí, a la Universidad Nacional Aldiplano, a través de su vice-rectorado de investigación, que me hizo la cordial invitación, y yo gustoso de estar aquí presente. Bueno, en esta mañana voy a tratar un tema que se llama La Bruja de la Curiosidad, Tis, para encontrar temas cautivadores en la investigación. Y vamos a empezar con la primera diapositiva, y tenemos a un filósofo alemán, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant dice lo siguiente, la innovación no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. También tenemos, ya en las dos últimas décadas, a este señor que decía, la innovación es lo que distingue a los líderes, los seguidores, Stephen Jocks, el creador de Apple. Lamentablemente falleció muy joven a los 53 años. El mismo Jocks dice, la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. Miren ustedes. O sea, para innovar no es tener plata, no es estudiar en la mejor universidad del mundo. Simplemente es cuestión de nosotros. Acá tenemos a uno de los mejores investigadores científicos del mundo, Albert Einstein. Ustedes entran a cualquier portal de internet, y si buscan a los mejores investigadores del mundo, siempre va a aparecer Albert Einstein. Albert Einstein decía, Mira, no tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. La historia de Albert Einstein nos dice de que él a los cuatro años era calificado como mentalmente lerdo. Y luego, sabemos quién es, a través de la historia, lo que logró. Tenemos algunos recortes periodísticos que hablan sobre la innovación. En este caso, una empresa de cosméticos habla que la innovación es importante para las mujeres peruanas. Un poco relacionado a las diapositivas que estábamos viendo anteriormente. Igualmente, este es un recorte del diario Gestión, donde dice que el innovar abiertamente con una universidad es especialmente útil cuando el proyecto de innovación requiere de investigación profunda para un nuevo desarrollo. Tanto empresas, tanto sector público, privado, sector educativo y cualquier sector económico en el Perú, en el mundo, la innovación es clave e importante. Y también lo debe ser en la investigación científica. Este artículo se dio este lunes que pasó en el diario El Comercio y me pareció interesante lo que dice Rolando Arellano. Los que no conocen a Rolando Arellano es un experto en marketing en el Perú que siempre escribe artículos de opinión sobre temas coyunturales. Y miren lo que dice. Si los jóvenes universitarios, en vez de dedicar su tesis a temas a veces intrascendentes, innovaran para resolver problemas reales del país, ¿cómo combatir el robo de cada 5.000 celulares diarios a todos ganaríamos? Entonces, esto nos señala que en el Perú, y no solamente en el Perú, sino también en el mundo, hay problemas justamente para crear temas innovadores. Entonces, lo que yo pretendo en esta mañana es darle algunos tics para crear algunos temas innovadores, no solamente en el ámbito productivo, sino también en el ámbito académico y científico. ¿Cuáles son los beneficios de realizar un tema interesante? Y esto es importante, porque cuando nosotros queremos hacer una investigación, esta tiene que resultar interesante. ¿Por qué? Primero, porque eres el pioner en el tema. Hay un dicho que me encanta que dice que la gente siempre se acuerda del primer lugar, nunca se acuerda del segundo o tercer lugar. Entonces, si quieres que la gente te recuerde, debes ser el pioner en el tema. Si nosotros hablamos de María Currie, ¿qué inventó María Currie? ¿Alguien me puede decir? ¿La teoría de la relatividad? ¿Te alberaíste? ¿No? Entonces, los grandes científicos del mundo crearon teorías o leyes, en el caso de Isaac Newton también, con la ley de la gravedad, fueron recordados hasta la fecha, porque fueron los primeros que justamente crearon esas leyes, esas teorías o principios que también hacen que cada carrera se convierta en una ciencia. Entonces, si eres el pioner en el tema, si llegas a descubrir algo dentro de tu carrera que ayude a la comunidad, a la sociedad en general, cree que vas a ser recordado por la eternidad. Puedes ganar premios también. Ustedes saben que aquí en el Perú hay concursos en Indecopi, hay concursos en Concitec, hay concursos por empresas privadas, que justamente tú puedes presentar proyectos de investigación. Pero si ese proyecto es innovador, ayuda a solucionar un problema importante en tu región, en tu comunidad, puedes ganar un premio, pecuniario o no pecuniario. Te van a citar en diferentes trabajos de investigación. Hoy en día, los premios Nobel del mundo, literatura, física, química, etc., son premiados justamente por la gran cantidad de citas que tienen en las diferentes bases de datos científicas del mundo. El premio Nobel de Física fue citado a 1.780.000 veces, más o menos, en diferentes bases de datos del mundo. Y por esas citaciones él recibió su millón de dólares como reciben todos los premios Nobel del mundo. Entonces, hoy en día, los grandes científicos del mundo no compiten a nivel local, regional y nacional, compiten a nivel mundial. Y si tú creas un nuevo tema, una nueva teoría, un nuevo enfoque, un nuevo modelo o paradigma, y si esos modelos, paradigmas o enfoques que tú haces son citados en las revistas, te van a premiar como un premio Nobel. Otro punto es que ayudas a solucionar un problema que nadie se atrevió. Y nosotros sabemos que dentro de la investigación científica se creó para solucionar problemas en el mundo. Tenemos el caso de grandes inventores, como por ejemplo, Tomás Alva Edison, que gracias a esos inventos también, por ejemplo, se hizo millonario, pero resolvió un problema relacionado a la electricidad. Entonces, la investigación también nos ayuda a eso. Y ustedes también pueden ayudar a solucionar un problema que nadie se atrevió. Evita la similitud y el plagio. Y esto es lo que está pasando mucho actualmente con los alumnos de P-grado y P-grado. Porque escogen un tema tan triado, tan ya mencionado, que justamente qué es lo que ocurre cuando quieren pasar su trabajo de investigación por el tema de la similitud en una plataforma para ver la similitud o el plagio, sale alto. Entonces, vamos a ver a continuación algunos tips para tratar de ver estos beneficios. Y justamente, miren, acá tenemos tres temas. Si ustedes van a un congreso, lo primero que tienen que ver qué cosa es, muchas veces ven los temas. Y las personas mayormente van a un tema que les llame la atención, que les agrade. El día de ayer en la tarde yo estuve por aquí y vi que había más personas en el sexto piso que en el primero. Pero por una simple razón. La gente quería escuchar el tema del sexto piso porque le parecía más interesante que el que estaba en el primer piso. Entonces, si ustedes quieren ir a un congreso y que su trabajo sea escuchado por los demás, busquen un tema interesante. Miren acá, acá tenemos tres temas, acá podemos tener tres salas en las cuales nosotros podemos ir a un congreso. No podemos ir a los tres porque los tres se dan al mismo tiempo. ¿A qué sala iría usted, señorita? ¿A cuál de las tres? ¿Cuál le parece más interesante para escuchar? El tercero, ¿no? Miren, esto es muy común pero esto quizás no. Entonces, eso hace atractivo el trabajo, eso hace interesante para que ustedes lo escuchen y para que la investigación sea importante. Vamos ya a lo que es el tema central de algunos tics para encontrar un tema interesante. El primer tics que yo recomiendo es el más sencillo, ¿no? Conversando con docentes que enseñan investigación científica. Los docentes por su experiencia a veces manejan temas, tienen una línea de investigación. Entonces, si tú eres un alumno de pregrado o posgrado y no tienes mucha relación con la investigación científica, acude a un docente de investigación. Él te puede dar un tema. Muchas veces los docentes de investigación, como en mi caso, no tenemos tiempo para hacer investigación. Entonces, con un alumno podemos trabajar en forma conjunta. Durante la pandemia, bueno, mi línea de investigación es recursos humanos y mi sublínea es liderazgo. Me encanta el tema liderazgo. Y, por ejemplo, un alumno me dice, doctor, quiero yo hacer mi tesis. Entonces, en esa coyuntura con el tema con el tema de la pandemia, me pareció interesante esta temática, el liderazgo virtual. Y entramos a investigar y había pocas investigaciones en el Perú y en el mundo sobre el liderazgo virtual. Entonces, un docente te puede dar alguna idea de lo que puedes hacer producto de su experiencia o su trabajo durante muchos años. Otro punto es conversando con expertos o especialistas. Y aquí, por ejemplo, miren, tú puedes tener un amigo especialista o también en los periódicos, por ejemplo, puedes ver o leer de que, por ejemplo, como dice acá, los sectores más complejos para realizar teletrabajo son minería, construcción. Otros sabemos que el teletrabajo mayormente se ha hecho para la parte de los servicios. Pero miren, acá, que este artículo o este periódico, mejor dicho, aquí me dice de que los sectores más complejos para realizar telecomunicación, minería y construcción. Entonces, aquí me da una idea de qué tipo de investigación puedo hacer y en qué sector. Porque hay un experto que lo dice. También, nosotros sabemos que el conocimiento avanza y hay nuevos enfoques, tendencias. Entonces, hay expertos que crean nuevos enfoques. Y esos enfoques, por ejemplo, leo este periódico y me dice los killings. ¿Alguien sabe qué son los killings? No, no es cierto. Es una palabra en inglés, pero ya es un enfoque que se está aplicando en Latinoamérica y en el mundo, mejor dicho. Entonces, miren los killings. Si yo coloco este trabajo, los killings, en un congreso de investigación, yo sé que muchos van a querer escuchar porque nunca lo han escuchado. Entonces, ahí te pueden tener un punto a su favor. Otro punto interesante, miren, usted va leyendo los periódicos y por acá hablan de un tema de valor social. ¿Alguien sabe qué es valor social? Yo he escuchado hablar de valor agregado, pero no de valor social. Entonces, también el valor social, como nunca lo escuché, también puede ser un tema interesante para mi trabajo de investigación. Claro, pero para eso tengo que leer, en primer lugar, de qué trata el tema. Por aquí, también, hay siempre expertos. Si nosotros hablamos de liderazgo, el mejor experto en liderazgo es Bernard Bass en Estados Unidos. Aquí en el Perú tenemos David Fishman. Entonces, puedo buscar sobre David Fishman para ver qué es lo que dice sobre liderazgo. A lo mejor habla de una tendencia y por ahí esa tendencia yo la puedo convertir en una investigación. Hay un programa que también recomiendo mucho en YouTube. Es un canal que se llama TED Motivation. Aquí entrevistan a grandes gurús, empresarios y líderes mundiales. A veces, en esa entrevista, en esa conversación que tienen en esta entrevista, ustedes pueden sacar un tema importante. Muchos de ellos son futuristas. Ellos dicen qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y de esa manera, ustedes captan esa idea y lo pueden aplicar en su ciudad, en su país, en su región. Un tercer punto es investigando aquello que los demás no han hecho. Y creo que eso es lo importante. Siempre dice el dicho haz cosas que los demás no hacen. Ahí está la clave del éxito. Diférenciate de los demás. En la línea de investigación, por ejemplo, de administración donde yo soy, o es mi carrera, mejor dicho, tenemos cuatro líneas mayormente a nivel nacional. Claro, cada universidad trabaja sus propias líneas. Pero, por ejemplo, dentro de las líneas que yo manejo, que son, por ejemplo, relaciones humanas y marketing, marketing es la que menos, más enfoques o tendencias hay en la actualidad, es la que más ha crecido. Entonces, uno dentro de su carrera tiene que ver cuáles son sus líneas y dentro de las líneas cuáles son las que menos he investigado. ¿Para qué? Para abocarme a estudiar esa línea. Y también sublíneas, ¿no? Porque hay líneas y sublíneas. Otra cosa que yo también recomiendo es hacer un metaanálisis. ¿Para qué? Si a mí me gusta, por ejemplo, el tema de las finanzas internacionales, por ejemplo, mire lo que dice el premio Nobel de 2006. Es importante hacer más investigación, pero investigación sobre personas y no solo sobre números. ustedes saben que los economistas son proyectistas, son estadistas, que muchas veces les gusta hacer proyecciones. Entonces, este señor señala que la economía no solamente se debe hacer todo parte numérica, sino también cualitativa. Entonces, averigua dentro de lo que te gusta investigar dentro de tu línea qué tanta investigación hay en el mundo y en el Perú, cualitativa o cuantitativa. si dentro del tema que tú te gusta hay mucha investigación cuantitativa, entonces haz investigación cualitativa. Eso te va a diferenciar del resto. Hoy en día, en el Perú, hay muy poca investigación cualitativa. Por una sencilla razón, los asesores o profesores no fueron educados con investigación cualitativa, más con cuantitativa. pero ahí podemos tener otro nicho para poder copar y dedicarme a hacer investigación cualitativa que los demás o en otras carreras o milíneas no hacen. Cuatro, asistir a eventos académicos o científicos. Y es importante también asistir. ¿Por qué? Porque en las ponencias como estas o otras de especialidad, ustedes también van a encontrar expositores de otros países. Y los expositores traen investigaciones o datos nuevos, frescos. O ustedes pueden luego entrevistarse con ellos para poder, por ejemplo, pedirles a ellos qué se puede investigar. El día martes estuve acá con la doctora Liane, que es médico veterinario, y hay muchas personas que se acercaron a preguntarle qué temas se podría investigar y ella con gusto lo daba. Entonces, ustedes pueden hacer eso también en congresos. Ahora, la facilidad es que ahora hay congresos virtuales. Entonces, por ahí también pueden acceder. Cinco, están en el mismo lugar de los hechos. Y acá también, por ejemplo, esta es una microempresa de la ciudad de Trujillo, donde en esta microempresa podemos ver diferentes problemas que yo también puedo investigar. Por ejemplo, un problema de ergonomía. Miren, esta persona está mal sentada. Puedo ver un problema de falta de gestión logística. Puedo ver un problema de seguridad y salud ocupacional. Como profesor de pre y posgrado me di cuenta que los alumnos de pregrado tienen problemas justamente para identificar un problema de investigación. ¿Y saben cuál es la razón? Que no están en la práctica, in situ. En cambio, los alumnos de posgrado sí identifican rápidamente un problema porque están en el campo laboral. La diferencia es que ellos no tienen tiempo. Los de pregrado sí tienen tiempo. Un sexto punto es buscando a los mejores. Y ahora nosotros tenemos la ventaja de que tenemos en nuestro celular la información del mundo. Lo que nos falta es ganas, motivación y actitud para investigar. Y por ejemplo, si yo quiero buscar información, me puedo ir a la página Shimago Journal Ranking y puedo ver cuáles son los países que más hacen investigación. y no solamente países, dentro de cada especialidad, dentro de la matemática, la física, la estadística, las ciencias económicas, etc. Miren, acá tenemos la anterior, perdón. Miren ustedes, curiosamente, los países más poderosos del mundo son los que más hacen investigación. Los que conforman el grupo de los siete, el grupo de los ocho, el grupo de los diez, el grupo de los doce, el grupo de los veinte, países más poderosos del mundo, hacen investigación. La investigación científica. Curiosamente, China va a pasar ya a Estados Unidos en los próximos años en publicaciones científicas. Ahora, hay que saber también que dentro de la investigación hay bases de datos científicas en las cuales uno pueda publicar. Y las tres bases de datos científicas son de WebOxite, Estados Unidos, Scopus, de Holanda y Cielo de Brasil. Esas son las tres bases de datos más importantes. Si acá hay alumnos que me están escuchando, ustedes ya pueden hacer carrera como investigadores. Pero para eso tienen que buscar información y publicar aquí. Bueno, en Cielo no hay problema. en Cielo casi tenemos un 50% en español y 50% en otro idioma. En el caso de Scopus tenemos un 70%, 75 casi diría yo, en inglés y un 25% en español. Pero en el caso de WebOxite, casi el 90% de información está en inglés y solamente un 10% en español. Entonces, es importante saber inglés. Pero hay también herramientas que nos permiten justamente traducir algunos papers o artículos científicos. Ahora, hay otra base de datos como ustedes pueden ver, más especializadas, pero lamentablemente si nosotros queremos ser investigadores competitivos a nivel mundial, debemos publicar en estas tres bases de datos. Estas tres bases de datos son las más importantes. Seguimos por acá y acá está Shimano Regional Ranking, este es el portal, algo así como la FIFA en el fútbol. Acá tenemos al Shimano Regional Ranking que nos puede dar información sobre los rankings de las revistas a nivel mundial. Por ejemplo, la revista, la mejor revista del mundo en medicina es Science. que es de Inglaterra. El caso de administración, lo que es mi carrera, Harvard Business Review. Entonces, cada especialidad tiene una de las revistas más importantes en el mundo. También tenemos estadísticas, ¿no? Y curiosamente, miren, al nivel de Latinoamérica, en el campo de lo que es mi carrera, administración, estamos muy abajo comparado con otros países. Si alguien aquí que está muy joven, yo le diría que salga al extranjero para aprender de allá. Lamentablemente, la buena investigación está en otros países. ayer conversaba con algunos egresados de esta universidad, han ido a Brasil, han ido a Chile, me parece excelente. Si tienen la oportunidad los jóvenes que me están escuchando, vayan, porque allá se aprende más. Yo he tenido que salir con mis propios recursos al extranjero para poder aprender investigación y luego venir a mi país. Porque cuando era, hasta ahora todavía soy contratado, no recibía apoyo de mi universidad. Entonces, yo mismo en mis vacaciones trataba de ir. Y aprovechen. ¿Por qué? Porque las universidades quieren que vayan ustedes. Quieren que vayan a hacer pasantías, trabajen en conjunto. Y es más, hoy en día se puede trabajar de forma virtual. Yo trabajo con investigadores de Colombia, de Chile, Argentina, de Colombia, de manera remota. Nos reunimos por Zoom y Google Meet y hacemos trabajo de investigación. Ya no hay que ir para allá a veces. Puedes ir a capacitarte, aprender, hacer pasantías. Pero trabajar, puedes trabajar desde tu propia casa. También es importante, bueno, de que, como vemos aquí, existen portales, por ejemplo, el de academia.edu que también puedes loguearte para hacer carrera ya como administrador. Perdón, como investigador, disculpen. Por ejemplo, es el portal de academia.edu donde te dice los trabajos que tú publicas, cuántos trabajos son mencionados en el mundo. También, algo que yo recomiendo es formarte formando parte de redes de investigadores, justamente lo que está hablando a continuación. Y si uno se dedica a la investigación, una red social es Rechergate. Rechergate es considerado el favor de los investigadores. Un investigador que no tenga una cuenta en Rechergate realmente está mal. ¿Por qué? Porque en Rechergate te encuentras con investigadores de todas partes del mundo, en todos los idiomas. Y no solamente los encuentras, sino también ahí puedes encontrar eventos científicos o académicos. Puedes compartir información o también pedir información a ellos. Y gustosamente te lo dan. Rechergate es como el Facebook, pero especialmente para investigadores. Y ahí justamente cuando tú publicas trabajos en Rechergate también te dan y te dicen, te premian con una medalla virtual y te dicen qué tantos trabajos han sido leídos en tu región, en tu país. Y es importante también publicar acá en Rechergate porque justamente cuando tú publicas en Rechergate otras personas te leen, te citan y te invitan a conferencias. Ahora, si también tienes tu Facebook, entra a la parte donde dice buscar y busca metodología de la investigación. Mira cuántas redes o cuántos grupos de investigación hay. Ahí también puedes encontrar algunos investigadores con los cuales puedes compartir información. Te dan también información sobre eventos académicos o científicos en los cuales tú puedes participar de forma gratuita y ya sea de forma híbrida o semipresencial. Luego tenemos octavo punto leyendo las recomendaciones. Y esto es importante porque si uno quiere hacer un trabajo de investigación interesante vaya a las recomendaciones de la tesis. En las recomendaciones ese investigador que ha hecho el trabajo te dice, por ejemplo, incluyan variables que midan elementos individuales, grupales y organizacionales. Acá te está dando una idea de qué es importante hacer según su experiencia de este señor que hizo la investigación. Entonces, un buen tip es ir a las recomendaciones de las tesis. Y también en los artículos científicos mayormente, bueno, casi el 95% de revistas que he leído, antes de conclusiones el último párrafo siempre dan una recomendación. Entonces, ahí puedes tener el tema para tu próxima investigación. Antes de las conclusiones el último párrafo, ahí están las recomendaciones que da el investigador. Un novedo punto es leyendo artículos en otro idioma. Miren acá, yo estaba buscando un tema y, bueno, leí esta parte, ¿no? From the side dancing between products and engagement in a prison. Me llamó la atención estas dos palabritas, bailar y prisión. ¿Una investigación que hable de bailar y que hable de una prisión? Entonces, lo traduje y miren acá, desde adentro, bailando entre el agotamiento y el compromiso en una prisión. ¿Por qué este artículo se publicó? Por dos sencillas razones. Porque el tema, nadie hizo una investigación en una prisión. Todos hacemos mayormente en dónde? En una municipalidad, en el gobierno regional, en una empresa, pero nadie se atrevió a hacer en una prisión y este señor lo hizo. Y por eso este artículo resultó interesante para las revistas científicas indexadas. Entonces, no solamente son las variables de estudio las que hace un tema interesante, sino también el lugar. El lugar, objeto de estudio, el sujeto, objeto de estudio también lo hace interesante. Entonces, miren ustedes, es importante hacer una investigación en un lugar o en un sujeto, objeto de estudio donde nadie casi ha hecho. Un punto 10 es buscando en Google libros. Y nosotros buscamos, miren, entran al Google libros, entran al portal de Google y ponen Google libros y les aparece un portal en el cual tiene la misma presentación del Google, pero es especializada en libros. y miren acá, yo coloco este tema que estoy investigando y me encuentro con este libro que también dice acá Compromiso Cívico. ¿Alguien sabe qué es Compromiso Cívico? Por favor. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo interesante del tema. Como nadie conoce, yo puedo hacer esa investigación. Entonces, voy aquí y si quiero saber qué tanto se investiga de Compromiso Cívico, ¿saben a dónde puedo entrar? Alice de Concitec. En Alice de Concitec yo me puedo dar cuenta qué tanto se investigaba sobre el tema de Compromiso Cívico en el Perú. Y miren ustedes, pongo Compromiso Cívico, miren cuántos trabajos se han investigado en el Perú. Seis en la Universidad Católica del Perú, cuatro en la César Vallejo, dos en el Ejército en la Escuela de Postgrado, dos en el Ministerio de Educación, dos en la Universidad del Altiplano y dos en la Universidad de Ricardo Palma. Entonces, ¿mi investigación sobre Compromiso Cívico tendrá futuro? Por supuesto que sí. Porque hay muy poca investigación en el Perú. Pero alguien dirá, profesor, pero a mí me gusta el tema de motivación laboral. ¿Correcto? Solamente en la César Vallejo encontramos más de dos mil trabajos sobre motivación laboral. ¿Ustedes creen que sería interesante hacer ese trabajo? No, no es cierto. Y no solamente en la César Vallejo, en la Universidad Privada del Norte 312, en la señora Recipán 279, en la Católica 265, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimote 195, en la San Agustín 179. Estamos hablando que hay más de 5 mil trabajos solamente en el Perú. Solo en el Perú. Entonces yo creo que hacer un tema sobre este sería un suicidio. Porque voy a ir, voy a hacer el trabajo y voy a tener problemas con la similitud y el plagio. Porque hay muchos trabajos sobre ello. En cambio, ¿se acuerdan que hablamos sobre el compromiso? Miren, muy pocos trabajos. Ahora, si quiero ver qué tanto sobre compromiso laboral se ha hecho en Latinoamérica, en casi en todo mi idioma español, me voy a esta página que se llama La Referencia. En esta página también pongo Compromiso Cívico y miren cuántos trabajos hay. En el caso de España es el que más he estudiado sobre el tema. En el Perú 20 trabajos solamente figura en el caso de la referencia. Entonces, esto me da como un meta-análisis de qué tanto se ha investigado sobre el tema que yo quiero investigar. Entonces, yo no tengo que entrar a cada biblioteca, solamente entrando a este portal porque la referencia agrupa a 12 países, a las 12 bases de datos de diferentes países. Entonces, me puedo dar cuenta si este tema vale o no vale la pena investigar. Ahora, si quiero investigar sobre, perdón, si quiero saber qué tanto se ha investigado en el mundo, entro al Google Académico y miren cuántos trabajos hay sobre Compromiso Cívico. 4.490 trabajos. Entren en su teléfono celular, en el Google pongan motivación laboral, cuántos trabajos aparecen. Les aseguro que va a aparecer más de un millón. Entonces, de esta manera tú puedes hacer ya un diagnóstico de qué tanto se ha investigado todo el tema que tú quieres hacer. También, leyendo libros sobre el tema, miren lo que dice acá. El vínculo entre la capacidad mental general y el desempeño laboral depende de la complejidad del trabajo. Esto que estoy subrayando también puede ser un inicio justamente para poder investigar. Yo cuando le digo a mis alumnos ¿por qué dices tú que la motivación afecta el desempeño laboral? ¿Quién lo dice? No sé, profesor. Todo el mundo hace sobre ese tema. Ahí está el detalle. Pero si tú dices que he estado por el autor tal, eso es lo importante. Y a veces nosotros simplemente tocamos relaciones o causalidades entre dos o más variables producto de qué? Por lo que veo en los títulos de un trabajo de unas teses o trabajo de investigación. Pero dentro de los textos también podemos encontrar algunas oraciones o frases que me dan justamente alguna idea de lo que yo podría ver la relación a causalidad entre dos o más variables. El punto 11 nos dice que la tendencia es en cada carrera profesional. Entren al Google y pongan ahí tendencia de la ingeniería mecánica, tendencia de la ingeniería industrial, tendencia de la economía. Miren, yo pongo acá tendencia de marketing que es mi línea de investigación y automáticamente me aparecen diferentes páginas en Google donde podemos ver diferentes tendencias. Las tendencias también se pueden investigar. Y si es una tendencia mucho mejor, ¿por qué? Porque es algo que se va a dar en el futuro y yo podría ser uno de los pioneros en investigar sobre ese tema en mi país, en mi región, etc. Entonces, miren acá, rápidamente tengo 10 temas para investigar. Pero de esos 10 temas, los 3 que están aquí, me parece importante. Y acá inclusive puedo generar un título. Yo puedo decir marketing inclusivo en las empresas de la ciudad de Puno. Puedo decir marketing conversacional en el gobierno regional de Puno. Puedo decir realidad virtual y realidad aumentada en los comercios de ropa de la ciudad de Puno, por ejemplo. Entonces, te das cuenta lo importante que a veces es encontrar las tendencias porque las tendencias te dan temas para poder investigar. Estos serían las variables de estudio o los temas de investigación. Entonces, acá tienes temas importantes, interesantes que podrías investigar. Otro punto es utilizando la inteligencia artificial. Y si nosotros vamos a la inteligencia artificial, por ejemplo, digo acá, ¿qué tema de investigación, perdón, qué tema me sugiere para hacer mi tesis de administración? La inteligencia artificial también te la da. Y acá, por ejemplo, mira, tengo algunos temas. O sea, existen muchas herramientas, ideas para generar un tema. Ahora, tú evalúa cuál de ellos te gusta, cuál de ellos realmente se podría dar en tu región. Y eso puedes hacerlo con cualquier carrera. 13. Leyendo periódicos y revistas especializadas. Creo que este es lo más importante de todo. Y con esto vamos a terminar porque es el punto 13, que son 13 tics que les estoy comentando. Y esta imagen la encontré en las redes sociales y me pareció súper interesante. Creo que esta imagen habla por sí sola. esto sería lo ideal. Esto es lo que estamos viviendo. Para hacer investigación tenemos que leer. Esa es la clave del éxito. Si no lees, no vas a poder escribir. No se te vienen las ideas. Y es más, hay unas frases también que es importante que nos ayuden a reflexionar. Miren, la lectura es el nombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. Un buen profesional no solamente es el que sabe hablar, sino que él también que sabe escribir. Ese equilibrio es un excelente profesional. Yo conozco gerentes que no saben escribir o no pueden escribir. Le dicen, hazme un artículo, escriben solamente una línea. Pero saben cuál es el problema porque no leen. Los que escriben como hablan, por bien que hablan escriben muy mal. También, tú hablas bonito pero escribes pésimo o tú escribes muy bien pero hablas mal. Hay que tener ese equilibrio. Cuando oigo decir que un hombre tiene hábito de lectura estoy predispuesto a pensar bien de él. Leer es mantener siempre vivas y despiertas las facultades del espíritu, dándole por alimento nuevas emociones, ideas y conocimientos. Leer es multiplicar y enriquecer la vida interior. El leer te da muchas ventajas. Te ayuda a olvidar a un ser amado te ayuda a ser una persona culta, te ayuda a ser mejor profesional y te ayuda también a que tú puedas escribir. Por eso siempre lean. Si tus hijos quieres que lean, tienes que practicar con el ejemplo. Ahora, son pocos los jóvenes que leen correctamente, razón por la que citan incorrectamente. y esto es cierto. ¿Por qué los jóvenes tienen problemas para redactar sus trabajos de investigación? Sencillamente porque no leen. Porque si ellos leyeran, créeme que les es fácil. Y también, miren, dentro de la lectura, por ejemplo, de periódicos, en los periódicos podemos encontrar la realidad que está pasando a nivel local, regional, nacional y mundial. Y también de los periódicos yo puedo sacar un tema interesante. No solamente en el campo de la política, de la economía, en cualquier aspecto, en cualquier rama. Por ejemplo, miren, yo me pregunto por qué la gente se recita a la ley de servir si la ley de servir busca la competitividad. Puedo generar justamente un tema de investigación. ¿Cuáles son las razones? ¿A qué se debe? ¿Es cuestión cultural? ¿Cuestión política? Un país sísmico con bajo nivel de seguro de vivienda. ¿Por qué en Perú la gente no compra seguro de vivienda? Países como Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay compran más seguros que el Perú. También puedo investigar sobre ello. Más de 30 trabajadores al día sufren accidentes durante la jornada laboral. ¿Por qué la gente se accidenta tanto? ¿Cuáles son las razones? Entonces, los periódicos también podemos sacar temas para investigar. Y es más, mira, este dato que está aquí que podemos ver que dice el 41% de empresas peruanas afirma haber sido víctima de fraude en los últimos dos años. este punto o este dato estadístico puede ser el inicio de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación justamente trata problemas que encontramos en nuestra realidad. Y ahí tenemos el inicio o este dato que es un problema que yo lo puedo generar en una investigación. Igualmente acá. Esto es lo que está pasando actualmente en el Perú. En Arequipa ha habido 15 feminicidios en lo que va del año. Es alarmante. Entonces, ¿por qué no puedo investigar sobre ello? El hostigamiento sexual laboral también se está dando. Y hay revistas especializadas, bueno, dentro de mi carrera, yo sé que algunos están acá a venir a escucharme y son de ciencias económicas y le agradezco su atención. En la revista Marica Economía también podemos encontrar temas relacionados a las ciencias económicas como administración, marketing, contabilidad o economía. También el diario Gestión saca una revista mensual y la revista Business de la Universidad San Martín de Porres también a veces por ahí sacan algunos temas interesantes que les puede ayudar para hacer su investigación científica. También tenemos unas revistas especializadas. Cada carrera tiene su revista. Bueno, yo soy administrador y conozco esta revista, Academia del Management, que es Estados Unidos. Aquí hay libros, aquí hay artículos también que esos artículos ustedes pueden generar también un tema para su investigación. Y bueno, ya entrando a la parte final, estoy colocando en la fotografía de estas personas. ¿Alguien reconoce a estas personas? ¿Quiénes son? ¿Me dice un nombre, por favor? Bill Gates, muy bien. Acá tenemos a Bill Gates. ¿Quién más? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Elton Max, muy bien. ¿Este señor de aquí? El señor de Facebook. Mark Zuckerberg. ¿Y este señor? Quizás no lo conocen mucho porque está viejito, tiene 92 años. Es el principal accionista de Coca-Cola. Barren Buffett. Muy bien, gracias. ¿Qué tienen en común estos señores? Están en los puestos, son los hombres más ricos del mundo. Pero leyendo su historia, ¿saben cuál es lo importante de estos señores? Que han leído antes de poner, han leído mucho antes de poner su empresa. El mismo Elon Max dice que para para ser el primer auto eléctrico en el mundo tuvo que leer bastante. Este señor también viene a casarse con sus libros. Él siempre en Google recomienda leer algunos libros. Mark Zuckerberg también, aunque no lo crean, tuvo que leer bastante para querer Facebook y este señor Barren Buffett se le conoce como el mejor inversionista del mundo. Este señor hasta los 86 años leía 6 horas diarias. Se levantaba a 6 de la mañana, se bañaba, tomaba su desayuno y desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde leía de todo, libros, periódicos, etc. Y él señala que para tomar buenas decisiones para tomar buenas decisiones él ha tenido que leer. él dice que la lectura ayudó a él a tomar buenas decisiones. Y hay una frase de él que me encanta que dice tener éxito en la escuela no es lo mismo que tener éxito en la vida. Interesante, ¿no? Bueno, y me quedo con esta frase de este señor que también admiro mucho, ¿no? que dice si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Creo que esta es la clave del éxito no solamente en la parte profesional, laboral, sino académica y científica. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, encantado por favor de responderles. Sí, adelante por favor. Quiero felicitarlo por la brillante exposición. Encontrar los tips creo que es quizás el punto clave para que uno se diferencie, la investigación se diferencie. También el día de hoy creo que hemos podido encontrar de que en relación con las otras ponencias también, bueno, lo que usted decía, por ejemplo en economía casi todos hacemos investigación cuantitativa, ¿no? Y no la cualitativa. Así es. Y ese tips cuando nosotros entramos y particularmente yo le digo, ¿no? Quien está haciendo su tesis de posgrado para doctorado, entonces le dice ¿y cómo lo podemos convertir a una investigación cualitativa? Le digo, no, mejor hagamos lo que siempre hacemos, ¿no? Casi siempre es la respuesta. Pero en todo caso cuando uno va buscando una diferenciación como el que el día de hoy de repente teníamos alguna idea, hoy día hemos consolidado lo que decíamos, ¿no? Y lo felicito por eso y digamos si usted nos pudiera de repente recomendar ¿por qué la investigación cualitativa digamos ahora podría estar de repente en mejor boga que la cualitativa? Claro que cada uno tiene que buscar lo mejor para cada investigador, ¿no? Pero quizás si me puede responder esta pregunta ¿por qué? Sí, muchas gracias a usted por la pregunta. Es cierto, Si a usted le dijeron que hay que hacer siempre lo mismo es porque realmente esos jurados o asesores no hacen investigación cualitativa o no están en la capacidad para hacer investigación cualitativa entonces no le van a ayudar a usted a hacer su trabajo de investigación cualitativa porque no pueden corregir. Entonces yo sugiero que en toda carrera se puede hacer investigación cualitativa y es más nosotros en el Perú estamos quedados de investigación cualitativa nos falta hacer investigación cualitativa hay ciertas ramas que se prestan más para la investigación cualitativa que la cuantitativa por ejemplo como el caso de las ciencias sociales ahí se debería hacer más investigación cualitativa que cuantitativa miren cuando estuve en el extranjero por caso de México por ejemplo ciencias sociales mayormente los trabajos son investigaciones cualitativas y las ingenierías y las ciencias médicas hacen más cuantitativa pero ya también la tendencia está quedando dejando la investigación cuantitativa porque hay muchos trabajos entonces están invocando médicos ingenieros investigación cualitativa hace poco un amigo ingeniero civil ha expuesto una investigación cualitativa miren increíble ingeniería civil cuando todos sabemos que es números pero también esa investigación cualitativa ha sido recibido muy bien porque contribuye justamente al campo del conocimiento entonces yo creo y sugiero que uno puede hacer investigación cualitativa y puede aprender justamente en YouTube hay muchos tutoriales hay muchos expertos conferencistas que hablan sobre investigación cualitativa y si nadie en tu campo en la economía aquí en la universidad hace investigación cualitativa tú serías el pionero y les enseñarías a los demás y no solamente aquí te van a llamar quizás para la Jorge Basadre de Tacna o la Unza de Arequipa que no hacen investigación cualitativa en economía por ejemplo entonces eso es lo que yo sugiero muy bien ¿alguien más? ¿Quisiera hacer otra pregunta? ¿Quién más? ¿Me puedes tomar foto por favor? Hola, hola bien muchísimas gracias agradecemos al doctor por tan brillante exposición el día de hoy aplausos para el doctor José Salinas por favor inmediatamente vamos a pasar a una segunda parte de reconocimiento al doctor José Salinas de parte de la Universidad Nacional del Altiplano está con nosotros el doctor Israel Lima Medina director de Instituto de Investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios se le impone la medalla de la Universidad Nacional del Altiplano como reconocimiento por su aporte en esta jornada de investigación del mismo modo el diploma correspondiente que lo firma la primera autoridad universitaria de nuestra universidad el solapero o el pin institucional que en estos momentos viene imponiendo el doctor Israel Lima al doctor José Salinas del mismo modo una artesanía local el conocido Torito de Pucará entonces el reconocimiento al doctor José Salinas ahí tenemos la artesanía local el Torito de Pucará bien la foto para el recuerdo muchas gracias muchísimas gracias agradecemos entonces la conferencia magistral del doctor José Salinas con el tema la brújula de la curiosidad tips para encontrar temas cautivadores en la investigación vamos a iniciar inmediatamente el ciclo de conferencias programadas para el día de hoy no sin antes agradecer públicamente reiterados aplausos para el doctor José Salinas y también para el director del Instituto de Investigación el doctor Israel Lima Medina como lo habíamos anunciado vamos a iniciar con el ciclo de conferencias y en esta ocasión tenemos varias temáticas vamos a pedir a la doctora Sheila que ya se pueda personar previo a ello vamos a dar cuenta de que el tema que vamos a andar a conocer y se va a exponer en unos minutos es de efecto antibacteriano indico de un ciclo de un ciclo y se va a esperar